¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estaba sacándola de la línea! ¡Uy! Aquí vamos a tener repetición para ver si hay gol o no hay gol. Justamente, ¿no? Aquí está la repetición. Me parece que el esférico no alcanza a cruzar en su totalidad la línea de la portería. ¡No sabemos que ponga el plano de la Upro! ¡No, no entra! ¡Sí, la saca! ¡Saca perfecta! Lo de Abello es una locura. ¡Uf! Según el plano, ¿eh? ¡Es la última! ¡Totalmente! Hay que decirlo, el esfuerzo de Abello es increíble! ¡Uy! Como mi penalti ayer, ¿eh? Penalti ayer, nuestro, que según el planito... ¡Ah, sorpresa! Hay que perder de vista nada, ningún segundo, porque esa forma estamos llegando al minuto no sin cuidado! ¡Al malo! ¡Al malo! ¡Pero fue! ¡Pero la da él! ¡Ey! ¡Horne! 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 ¡Ey! Y el mismo, y necesitan esto! ¡Ojo! ¡Oye, esto! ¡Qué pena! ¡La parecía con el disparo de pierna derecha a Edgar Martínez, peligroso fuera del área! ¡Iba potente! ¡Pero la definición no está llegando! ¡Vale, vámonos a la cabina 6! ¡Vámonos! ¡Que vamos ya para el dado, eh! Chat, F5, corto stream aquí... Y mi pronóstico para el día de hoy es bimbo! ¡Bimbo, bimbo, bimbo! ¡Mira que hasta yo me animé, eh! ¡Un crack! ¡Uy, uy, profeta! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! González ya está listo, preparado para buscar la portería de Dama. Disparo que pasa muy por encima de la portería. Y precisamente vamos a tener el disparo de Moisés cubierto por parte de Rafa. Rafael González de pierna izquierda. A ver si puede llegar el primer... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rafita! ¡Vamos! 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 Rafael González una potencia de pierna izquierda y de esa forma también aparece el percubable. No, no escuchan a los cárceles, ¿verdad? No, por lo menos. Perdón, ¿eh? Ahora se ve bien y se nos escucha. Perdón, ¿eh? Ahora se ve bien y se nos escucha. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos, el capitán de West Ham! Intentar evitar que el disparo de Celado llegue con el 2 a 1. Celado pegándole de pierna izquierda. ¡True! ¡True! ¡Gol! ¡Golazo y fue puta! ¡Eso es... ¡Gol! ¡El potente disparo de... ...que se termina esta primera mitad. No, entró nada. ¡Pégale, pégale, pégale... ¡Buena! ¡Pita! Ya está, muy bien. ¡Se termina! ¡Vamos! ¡Corona gran trabajo justamente de... ¡Vale, vale! ¡Vale! No, 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 es para marearte, ¿eh? Falta pisotón clarísimo. Ya. Vamos. No. No. Golazo, 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 que acabamos de ver por parte de Gale. El que va a buscar hacer la diferencia es Iñaki o Cortez. Cualquiera de los dos. A ver quién le va a pegar, quién le va a animar a pegar sobre la portería de Gale. ¡Cortez! Qué parada. Vamos. Mira qué buena. No, ese regalo ahí. Madre mía, madre mía. Madre mía ese regalo ahí. Me lo puedo creer. Me lo puedo creer. Un gol, un gol. Sí. Ellos están jugando su partido. ¡Mano! Gol. ¡Vamos! 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 ¡Arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, gala Greenball! ¡Gol! ¡Atento! ¡Atento y atento a la jugada, Melendez! Cerraba el esférico a Juande, a Moiseta Maki, quien también ya está vengado, se le va a dar un gol. No sé qué es, ¿eh? ¿Un gol doble? Me encantaría, ¿eh? Shootout para Olimpo. Penalti, shootout. Se viene el empate. Se viene el empate, Lorenzo. Pues vamos al shootout, el arma secreta de Olimpo, Yudairi va a ser el capitán que va a buscar vencer la portería de Moiseta Maki. Ya está en efecto, Marco Bueno para pegar. ¡Uy, qué pena! Por ahí darle efecto al varón con esa pierna derecha. El empate. Desventaja en América, el equipo de West Santos, 7 contra 6, en lo que Mora cumple su sanción, pero nos vamos al disparo de Rafa González con la pierna izquierda. Y puede ser un shootout que Baruch se lo pare. Dame una alegría, dame una alegría. Penalti, a favor de West Santos. Penalti. Penalti. ¡Dale, Baruch, dale! ¡Dale, Baruch! ¡Y ahora sí, listo! ¡Para pegarle! ¡Ojo que se hablan, eh! ¡Ojo que se hablan! ¡Dale, Baruch! ¡Dale, Baruch! ¡Pasa al lado de la portería de Moisés! Vamos ahí, señores. Tiene que ser nuestro momento. ¡Cuidado, porque esto va a ser peligrosa y desventaja en América por parte de West Santos, y es Olimpo que se acerca! ¡Dios bendito cómo era pegado! ¡Vamos! ¡Nuevamente el M del partido! ¡Vamos! 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 ¡Volte, Aba! ¡Cabeza, Aba! ¡Oparece Ropa! ¡Vamos! ¡Ropita! ¡El número 77 de Olimpo! ¡No es imposible! ¡Termina por cruzar el guardameta, Moisés Aba! La pelota va violenta. ¡Se guarda! ¡Hay partido 4 por 4! ¡Comienza! ¡Cabeza! ¡Vamos, Olimpo! ¡Vamos, Olimpo! ¡Vamos, Olimpo! ¡Vamos, Olimpo! ¡Impresionante lo que… ¡Si ganamos, perreamos! ¡Y vamos a ganar! ¡Y vamos a ganar! ¡Y vamos a ganar y perreamos! ¡Orden! ¡Orden! ¡Cuidado! ¡Iñaki! ¡Cuidado! ¡No hay nada! ¡Pero en la tanda de shoot-outs! ¡Pero en la tanda de shoot-outs! ¡Pero en la tanda de shoot-outs! ¡Cuidado! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí estamos viendo el duelo importante Marco Bueno! ¡Van a sacar Marco Bueno de un lado! ¡Comenzando a dialogar con el shoot-out! ¡Amarilla, Marco! ¡Sí! ¡Me parece! ¡Bajo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bajo! ¡A ver! ¡Valdés, no! ¡A Valdez! ¡A ver! ¡Ah, bueno! ¡Ustedes en casa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah, el de Huesanto le ha dado codazo! ¡Que se va a dar una tanda de shoot-outs! ¡Sí, se va a decidir! ¡Exactamente! ¡Tendremos tan partido que terminaba caliente! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, señores! ¡Aparece Rafa González! ¡Sobre la portería de Moisés Zabá! ¡Van a abrir esta tanda de shoot-outs! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias al Fura! ¡Aparece Rafa! ¡Aparece Rafa! ¡Espera el movimiento de Moisés Zabá! ¡Espera el movimiento de Moisés Zabá! ¡Aparece a un movimiento de Moisés Zabá! ¡Aparece a un movimiento de Moisés Zabá! ¡Está loco! ¡Míralo, míralo! ¡Está listo o celado también! ¡Se encarrará de pierna izquierda! ¡Sí! ¡La magia de Baruch! ¡La magia de Baruch! ¡Poco… ¡Poco y nada! Baruch roba ranas y roba shoot-outs! ¡Chuy! Chuy, 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 Pérez, para pegarle con la pierna derecha. ¡Uy, pisado el balón! Se quería guinar a Moisés Abba, pero no pudo convertirlo. Muy claro, eh. Cuando parecía que se lo llevaban puestos, alcanzaba. Lo había visto muy claro. Ah, va, el portero. Se quedaba con un balón. ¿Es bueno? Veamos. Uy, no sé si sale antes. ¡Adiós! Vamos, vamos, Baruch. Bien, Baruch. En el que se convertía en el primer split, ahora mandando la pelota fuerte al centro. Bien, Baruch. Sazurdita, Meléndez es Sazurdita. Sazurdita nos tiene que dar. A ver si Meléndez va a hacer lo suyo para que Olimpo siga llevándose la ventaja. Meléndez para pegarle con la pierna izquierda. ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos! Apreste, Meléndez, sobre la portería. Sazurdita de calidad, siempre. Tenemos más ventaja por parte de Olimpo. Y cómo nos estamos acordando de esas dobles tarjetas amarillas, ¿eh? Esos. Tranquilito, sencillo. Mira, mira. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Habrá que ver, habrá que ver, habrá que ver! ¡Para el tiempo! Yo creo, seguro. Está en tiempo, está en tiempo, está en tiempo. O sea, el tiempo cuenta desde que el último toque del balón con el pie. Está bien. ¡Lobito, calma! ¡Qué bonito! ¡Lobito! 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 ¡Celebra a Lobo! Porque está Olimpo United poniéndose adelante con tres shootouts. ¿Y para Baruch estamos? Pero ahora, Juan de Risco, preparado, mentalizado y encarrado. ¡Juan de para pegarle! ¡Vamos! Al lado de la portería de Baruch, Mateo, ese shootout es el objetivo. Y de esa forma traemos la victoria para Olimpo United. Un enorme premio al conjunto de Olimpo United de mantenerse peleando hasta el último minuto. ¡Grad error! El conjunto de segundos, Yael, después una doble tarjeta amarilla en un partido que fue escalando. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, lo primero, felicitar al equipo por el carácter ganador que ha demostrado. Hemos sabido reponernos. Es muy importante para nosotros sumar estos dos puntos que nos mantienen en lo alto de la tabla. Así que felicitar y, como siempre digo, ¡aguante, Olimpo! ¡Vamos! 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 Gracias.